Valeria Ross manda como una, mafiosa gracias a Naty Peluso en Tu cara me suena 11. La cómica ha llegado como un vendaval al plató de Tu cara me suena 11 con su nueva imitación, llena de fuerza y con una coreografía casi imposible. Si el estreno de Tu cara me suena 11 ya nos había dejado alucinados con el gran talento de los nuevos concursantes, la gala 2, no se ha quedado atrás. Valeria Ross se ha sumado a las actuaciones de coreografía infartante y se ha dejado la piel como Naty Peluso con, mafiosa. Si ya abordó su actuación interpretando a Britney Spears, en este número se ha enfrentado a una coreografía aún más rápida. La caracterización ha superado con creces cualquier expectativa y también la puesta en escena. Hasta ha tenido que subirse a lo más alto de un coche. Con tanto movimiento y tanto perreo, es lógico que la voz se le haya ido descontrolando un poco. Teniendo en cuenta que ha reproducido un videoclip, el mérito de haber cantado y bailado a la vez supera incluso el mérito de la artista original. Corre y dale al play. Si Valeria ha estado sorprendente, justo antes Puprem de Luxe ha estado camaleónica. Ha viajado a los años 80 para entrar en el grupo Olé Olé y cantar, Conspiración. La concursante ha hecho un gran homenaje a Vicky Larraz con una caracterización brutal. Abordado la interpretación y los movimientos, la estética ha sido calcada a la original y mención especial merece cantar en falsete. Espectacular. Abordado la interpretación y el espejo de los movimientos, la los movimientos, las revoluciones, los movimientos, las ro cierren. Gracias.